Sobre la pregunta de si el oro puede irse a los 2.000 dólares, no hay mucho que decir. Evidentemente, si cogemos este gráfico podemos ver que la tendencia de fondo, la que viene desde 2.000, es impecable. Toda esta corrección no deja de ser un ajuste. Un ajuste hacia una primera zona de soporte en largo plazo, esta fuerte resistencia previa a la crisis financiera del 2008, que tiene mucho que ver con una fuerte corrección que tuvo el euro dólar en ese proceso. Es decir, el oro suele beneficiarse de un dólar débil. Sin embargo, en los últimos años eso no está funcionando y hay que tenerlo presente. Es decir, es una debilidad en teoría de este proceso de recuperación, pero por otro lado algo que empieza a tener que verse como normal. Y de ahí correr quizá no es lo más adecuado. Y conviene volver a las cosas más básicas, a la tendencia y a la idea de que aquí tenemos una gran estructura, aparentemente consolidativa, de muchos años, que podemos considerar de cabeza y hombro invertido. Aquí tenemos el hombro, la cabeza, el hombro mucho más complejo y la proyección de esa formación ruptura es 1.800. 1.800, 2.000, ¿por qué no? Ese es el objetivo mínimo teórico. 1.900 es la gran resistencia. Por encima de 1.900 podríamos decir que incluso el 2.000 más hidro psicológico parecería más sencillo, técnicamente hablando. Hay fuerte resistencia en 1.800, aquí lo podemos ver, y algo menos de resistencia en 1.900. Proyección mínima teórica también. Ahora mismo lo único que nos separa de ese punto, en mi opinión, es el techo del canal que vemos aquí marcado. Un canal que se podría estar llegando con 5 ondas, lo cual es algo sobrecomprado, pero es verdad que esta onda parece un poquito corta, es decir, los precios podrían irse por encima del canal en una 5 parecida a una 1. La tercera sería una extensión. Luego quizá una pausa y a lo mejor dejaríamos para el 2021 el movernos hacia esos 1.900, 2.000 dólares. Este tipo de resistencias se pueden batir. Podemos ver aquí claramente lo que podría haber sido la proyección de una resistencia ascendente, como los precios se van hacia ella, se mueven lateralmente durante muchas, muchas sesiones y al final rompen. Pues aquí podemos ver lo mismo, podemos estar en un movimiento lateral durante muchas semanas o muchos meses antes de una ruptura, si no la vemos a muy corto plazo. A muy corto plazo hay que decir que el activo no ofrece ninguna duda de su buen tono. La última corrección es lo que los técnicos llamamos bandera de continuidad alcista, lateralización con mínimos ascendentes y ruptura de ese proceso. A partir de ahí, un rally perfecto, un rally que se detenía con los nuevos máximos de la renta variable a principios de año, después de los primeros días un poco convulsos, que llevan a esta vuelta en un día impresionante en esa zona de gran resistencia. Hay resistencia, por tanto, y está mostrada en los precios, pero es normal que con una aceleración como esta encuentres esta resistencia. De hecho, dentro de esta fase de estabilización en zona de resistencia, y a pesar del cierre de este gap, hemos visto mínimos ascendentes o estamos incluso intentando ver mínimos ascendentes. No parece, por ahora, que podamos hablar de una gran presión vendedora en zona de resistencia. Una resistencia que, además, es menos importante de lo que lo era hace unos meses. Hace unos meses, cuando se ataca el techo de este canal alcista, tenemos coincidiendo con él mismo prácticamente a esta antigua zona de soporte clave de 1525. Fue un muy buen soporte. Puedes ver aquí este gran proceso de lateral que desplegaron los precios del oro en su momento. Es decir, aquí había resistencia, el mercado tiene cierta memoria y se estuvo notando. Sin embargo, luego, boom, rally e incluso cierre por encima del techo del canal alcista. Ligeramente, pero ahí lo tenemos. Si lo vemos como resistencia ascendente, encontramos que tenemos cierre por encima de esos máximos. Estas son buenas cosas que va haciendo el mercado y, por tanto, la idea de pensar en que con tiempo y paciencia puede habersele en la zona de 1800-2000, a mí me parece no solo algo que tiene que ver con la tendencia, sino algo que tiene que ver con estructuras de consolidación intermedias que pueden generar rallies, movimientos alcistas adicionales, no solo hacia 2000, sino hacia mucho más allá de los 2000. Si esto ha sido un proceso en el que los precios han ascendido casi un 1000% y después hemos consolidado todo ese proceso, a partir de aquí, en 2000 es algo en lo que yo no estaría pensando. Yo estaría pensando en ir mucho más allá en los próximos 10 años. Pero como podemos ir paso a paso, de momento aceptemos que tenemos una resistencia importante en 1600 y que si la batemos claramente nos iremos a buscar la zona de 1800-1900, caso en el que, superando, veríamos al oro en subida libre.